hola bienvenidos al canal de corazón cantador el día de hoy les voy a enseñar a hacer un nuevo llavero con un nudo muy fácil que ya conocemos el nudo espiral ten a la mano estos materiales y vamos a empezar colocaremos nuestra bandola en un ganchito para apoyarnos insertamos una de las cuatro cuerdas con el nudo alondra dentro de la bandola solamente una las otras tres cuerdas se van a ir añadiendo una por una con el nudo espiral ya que tenemos las tres cuerdas insertadas en nuestra cuerda base vamos a empezar con el lado derecho colocándolo por detrás de las cuerdas de abajo y la cuerda del lado izquierdo va a pasar por delante como estás viendo todas las cuerdas se atan a la cuerda base que es la de color cremita esta cuerda que estoy utilizando es hilaza de algodón de tres milímetros de grosor y los colores elegidos fueron chocolate crudo azul crema conforme vayas tejiendo este nudo se va a ir haciendo en espiral solamente que apretar bien y jalar las cuerdas que quedan por debajo del nudo para que no queden hechas bolitas o asobronadas o de igual forma tú le puedes ir ayudando al nudo al moverlo un poquito hacia el lado derecho para que vaya tomando forma de espiral ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así iremos tejiendo aproximadamente 15 centímetros de largo. Cuando hayamos terminado con otra cuerda pequeña de 15 o 20 centímetros, vamos a hacer un nudo mágico al final de las cuerdas. Apretamos bien y jalamos la cuerda con cuidado. Después cortamos los excedentes. Emparejamos las cuerdas de abajo y las peinamos. Y listo, así es como nos queda. Te invito a que lo puedas realizar también combinando otros colores. Si te ha gustado, déjanos tu like. Asimismo, si quieres seguir aprendiendo, te invito a que te suscribas al canal para que puedas recibir más contenido como este. O pertenecer a nuestro grupo en Facebook, que está como el ABC del Macramé. Hasta el próximo video.